No worries, no worries, let it always be a sunny day Just for you and me Just for you and me, a sunny day Como el alfarero, el herrero, el escultor Las manos moldean, giran Calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tu salud a mano Ya saben que nos encontramos en la calle Principado de Asturias 11 I de Jaén En la clínica del fisioterapeuta y osteópata Javier Navarro, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal Patricia? Hoy vamos a hablar de una dolencia que muy pocos imaginarán Que un osteópata puede tratarles, curarles Hablamos de el ruido en el oído Comúnmente conocido como el ruido del oído, pero con un nombre algo más Más técnico Sí, cuéntanos Pues mira, el ruido en el oído se denomina acúfeno ¿Vale? Los acúfenos, quien lo padece, lo padece de verdad Porque es bastante limitante a la hora, sobre todo, de conciliar el sueño Cuando hay un silencio, realmente el paciente que sufre de acúfeno no sabe que es el silencio absoluto Porque siempre tiene un ruido ahí de fondo que le hace realmente insoportable en muchos casos El estar en silencio Tienen que dormir por lo mejor con una radio encendida, con un volumen algunas veces bastante elevado Y a nivel farmacológico o a nivel médico no hay realmente algo que funcione eficazmente Con osteopatía podemos ayudar a que ese ruido, a que ese zumbido, a que ese silbido Que se sufre en el oído se vaya mitigando y tenga el paciente mucha más calidad de vida Dentro de los acúfenos, pues realmente los acúfenos también se denominan tignitus Que es lo que estoy comentando, el ruido Y el tignitus puede ser tipo pitido Que hay un pitido fino, un pii... constante en el oído Y ese tiene un síntoma claro, que es ese pitido Y una causa, que es un nervio Cuando está atrapado el nervio vestibular en la cabeza Da ese pitido Porque es que aquí me he traído una lámina de cómo es el oído Por dentro Y lo podemos dividir en oído externo, oído medio y el oído interno Entonces, los nervios están justo detrás de la parte más profunda del oído interno Pues cuando ese nervio está atrapado entre diferentes suturas de hueso Pues produce un silbido, un pitido fino Ese pitido fino llega a tener unos decibelios tan altos Que en muchas ocasiones el paciente no puede estar en silencio Es imposible Otra de las posibilidades, ¿cuál es? Pues que la arteria carótida Que aquí tenemos hacia abajo la arteria La arteria carótida interna Este también atrapada Entonces ya tenemos el pitido del nervio Y el zumbido También el... Que algunas veces en forma de pulso Eso es insoportable Muchas veces el paciente lo describe como si fuera un motor arrancado Una moto o un coche Y claro, hace que el dolor de cabeza sea bastante insoportable Entonces cuando afecta a vasos Se produce un ruido Un zumbido Y cuando afecta a nervios Se produce un pitido Un silbido Son dos síntomas al final de acúfeno Pero realmente tienen unas causas diferentes Lo curioso es que nos duele el oído Tenemos un zumbido en el oído Un ruido en el oído Y obviamente pensamos en ir al otorrinos Nunca se nos ocurre pensar Bueno, pues el osteópata puede mitigar esa molestia constante Pero además Si se da algún caso, creo De gente que ha ido al otorrinos Le ha dicho Esto probablemente sea para toda la vida No tiene cura Sí, exactamente El tratamiento osteopático va siempre de la mano Del tratamiento médico O del tratamiento farmacológico Va siempre de la mano Lo único que hace es aumentar el efecto Que pueden hacer los diferentes tratamientos farmacológicos Y que se hacen en medicina Lo aumenta, lo mejora más rápidamente Es verdad que tenemos muchos casos de pacientes Que lo han directamente desahuciado Que le han dicho Pues mira, esto ya no tiene solución Tiene usted que acostumbrarse a este ruido Y realmente pues no es así Se puede tratar ¿Vale? Entonces nosotros hacemos un estudio bien completo De toda la musculatura de los subocipitales De la musculatura de la nuca Voy a coger aquí el cráneo Y entonces el oído estaría aquí Fíjate que tiene un orificio En el temporal Que esto es hueso Esto es hueso Y ahí dentro tenemos el oído Pues en esta zona de aquí Que correspondería con la zona cervical Aquí se insertan muchos músculos Unos músculos potentes Que cuando tiran de este lado El temporal se gira Y puede provocar una irritación Una irritación Como he comentado antes con la lámina del oído Aquí detrás Por estos agujeritos de aquí abajo Pues entra una arteria Que es la carótida La carótida interna en concreto Y dentro tenemos nervios Es normal Como yo le explico muchas veces a los pacientes Que cuando tenemos una tensión Me gire este huesecito Y pueda irritar la arteria Es perfectamente normal ¿Sabes? Y entonces pues con la osteopatía Hacemos diferentes técnicas Y también ayudado por supuesto De tecnología Que podemos hacer que el paciente Pues mejore su calidad de vida ¿Y cuáles son esas técnicas? O esos tratamientos Sí Pues mira Los tratamientos habituales que hacemos Son sobre todo manuales De osteopatía craneal Trabajamos todas las suturas Las suturas son las uniones De unos huesecitos craneales con los otros Esas suturas las trabajamos Porque aunque los huesos del cráneo Parece que no se mueven Se mueven Micra Pero se mueven Entonces Esos movimientos Ese alivio Que provocamos En cada una De las suturas craneales Sobre todo Hablando de los acúfanos Las que rodean al oído Y al hueso temporal Son muy importantes Hacemos un trabajo De la ATM De la mandíbula La ATM Corresponde a la sigla De articulación Témporo-mandibular Y cuando la mandíbula Tiene también problemas Como puede ser Chasquidos Crujidos Una extracción de la muela Del juicio Es muy frecuente también Que provoca una irritación De algún nervio Que va hacia el oído Entonces Puede ser por ejemplo El trigémino Entonces Esos nervios Que pasan por aquí Pueden alterarnos Pueden alterarnos La movilidad Articular De toda esta Masa Ósea Y muscular Que es potentísima Imagínate si movemos A lo largo del día La mandíbula Para comer Para hablar Toda esa articulación Está trabajando mucho Y puede estar afectando Entonces nosotros Trabajamos manualmente Toda la musculatura De la ATM De la mandíbula Trabajamos Todas las suturas Craneales Y la musculatura profunda Suboccipital De aquí De la nuca Que tenemos en esta zona Que nada más Que las posturas Que hacemos diariamente Pues posturas mantenidas Delante de un ordenador Con el teléfono móvil Con las tablets Y demás Pues puede hacer Que se sobrecargue esa zona Y si hay una predisposición O hay ya otras alteraciones Como pueden ser En la mandíbula Pues pueden dar lugar A un acúfeno También es verdad Que está muy relacionado Con el estrés Cuando hay problemas emocionales De estrés Del día a día Puede provocar también Que se exacerbe Mucho más Los síntomas del acúfeno ¿Vale? Entonces nosotros Manualmente hacemos Un trabajo completo De toda esa articulación Liberamos las primeras Vértelas cervicales Mediante manipulaciones Osteopáticas Y luego También aplicamos Una serie de técnicas De fisioterapia avanzada Pues como puede ser El láser El láser de alta potencia Es una herramienta Que hablamos en casi Todos los programas Pero es que Es una herramienta Muy importante para nosotros Porque nos ayuda A hipervascularizar La zona Entonces Evidentemente Si llega más sangre A una zona Que está empobrecida Pues como hemos dicho Si ese zumbido Está atrapado A una arteria Y estamos haciendo Una vasodilatación Pues llega más oxígeno A la zona Y puede reducir Si ya hemos abierto La zona Que se encuentre mejor Que reduzca síntomas Entonces el láser El nuestro Que es el Rainbow Drops Que nos suministra La empresa DJO Pues realmente Tenemos un servicio completo El láser de alta potencia Y luego también Trabajamos con un sistema Que ahora mostraremos También en un vídeo Que es el La Fisium La Fisium Es un sistema de vacío De vacío intermitente Entonces Trabajar con vacío Es una gozada Porque realmente El trabajar con nuestras manos Es genial también Evidentemente Pero con las manos Trabajamos siempre Mediante presiones Tracciones Estiramientos El trabajar con vacío Produce una descompresión ¿Sabes? Entonces al descomprimir Si por ejemplo Volvemos aquí al cráneo Si esta zona Está comprimida Está obstruida Tiene tensiones Y yo cojo con la Con la Fisium Y voy trabajando Cada una de las suturas Traccionando Despegando Pues la Fisium Lo que hace en realidad Son ventosas Ventosas que van moviéndose Mecánicamente Pues vamos haciendo Un bombeo De todas las suturas Craneales Y llega mucha más sangre Y realmente Pues produce Un efecto inmediato De al menos alivio ¿Vale? Si encima Pues vamos trabajando Toda esa zona Vamos descomprimiendo El hueso temporal Y aliviando La musculatura El acúfelo Se reduce En un gran tanto Por ciento de los casos Si El ruido al final Por lo menos Se mitiga Se mitiga El ruido El ruido Se mitiga Bastante En muchísimos casos Lo logramos quitar del todo Lo que pasa Que también hay que ver El componente que tiene De dónde viene Ese ruido Que si hay un problema emocional Y claro Sale el paciente Lo dejamos En toda la zona relajada Y luego tiene Pues estrés en casa O en el trabajo O malas posturas Malos hábitos Pues puede volver Pero nosotros vamos haciendo Una reeducación De esa lesión Desde el principio Hasta el final Para que consigamos Mejorarlo Y que no vuelva Como siempre se da El caso de gente Que nos está viendo Y dirá Creo que Yo tengo ese ruido Porque es algo Que aparece de pronto Un día vivimos en silencio Y al día siguiente Vivimos con ruido O es algo que va Apareciendo poquito a poco Si puede aparecer de golpe Puede aparecer de golpe Llama la atención Que un día nos levantamos Con ese ruido Nos pensamos a lo mejor Porque hemos estado sometidos A ruidos fuertes Como esa música alta O hemos tenido Un dolor de cabeza Una migraña intensa Se nos queda ahí Como un run run Como decimos En la cabeza Y un ruido en el oído Pero realmente No somos conscientes Hasta que el nivel De sonido O de ruido En el oído Ya supera unos decibelios ¿Vale? Porque sí que es verdad Que ese ruido Puede provocar Una sordera Claro Puede llegar a ser Tan alto Que si llama la atención Es frecuente Que digan Las personas Que conviven con nosotros Nuestras parejas Nuestros hijos Nos digan Oye Te estoy hablando Y no me oyes Y no te has dado cuenta No te has dado cuenta Y es porque ya hay ese sonido Que se ha ido metiendo en tu vida Poco a poco Va siendo progresivo Y esa es más difícil De tratar Porque ya lleva más tiempo El que es de forma espontánea El que nos levantamos así Es muy frecuente De hecho existe la sordera espontánea Oye Y dejas de oír Es increíble Cómo puedes afectar eso Realmente el tratamiento Es muy sano Es muy bueno Y es prácticamente Es no invasivo No tenemos que hacer ningún tipo De infiltración Ni de tratamiento Que puedan ser más agresivos Con láser Terapia láser En todas las zonas Alrededor del oído La fisión Como digo Y pronto Voy a ir adelantando Acontecimientos Tendremos Tendremos también Un sistema Mediante oxígeno En medicina hiperbárica La medicina hiperbárica Es brutal Para el efecto De los acúfenos Pronto Si Dios quiere Lo tendremos aquí En nuestro centro Y va a ser otro servicio Más que vamos a dar Para estos molestos síntomas Y el acúfeno Los acúfenos Se están produciendo ahora más Con la sociedad en la que estamos Que usamos tantos auriculares Los volúmenes tan altos De televisión ¿Eso afecta? La verdad es que sí afecta Afecta Todavía no hay estudios Feafientes Estudios serios Que se vean Casos claros En los cuales A través del ruido excesivo Pueda provocar más o menos Porque hay gente Que a lo mejor No se ha puesto un auricular En su vida De estos de oído De por dentro Y tiene acúfeno ¿Vale? Entonces No hay un estudio Pero evidentemente Tiene que afectar Evidentemente Una alteración De esa membrana timpánica Está aquí De esa membrana Ese tímpano Si constantemente Se ve sometido A movimientos de bombeo Es lógico Que irrite La zona Que irrite El nervio auditivo ¿Eh? O el vestíbulo coclear Que también parte De ese nervio Y que afecte Y que pueda provocar Ese ruido también Por supuesto Que no ayuda Eso está claro Pero causas O estudios Que digan Seguro que sí Que está relacionado Todavía no tenemos En cualquier caso Yo creo que el mensaje Más importante de hoy Es que tiene solución Porque repetimos Hay muchas veces Que tú vas al médico Y te dice Acostúmbrate a vivir con eso Entonces Claro Recordar que sí Que tiene solución Pero que La ayuda del osteopata Es fundamental Es fundamental Es fundamental Efectivamente En estos casos Y ya Oye Es una ventana Es una puerta Que se abre Que se abre Para estos tratamientos Que hasta ahora Pues más que abrirlas Se han cerrado ¿No? Y hay otros síndromes Que también afectan Al ruido de los oídos Como el síndrome de Menier Que lo sufre Saben perfectamente De lo que hablo Que es también Con ruido Mareo Y provoca Pues mucha Inestabilidad Oye Que también se puede Mejorar Aliviar Y recuperar Con osteopatía En la gran mayoría De los casos Sobre todo digo Vamos de la mano Del tratamiento médico No somos competencia ¿Eh? Somos Vamos de la mano Somos profesionales sanitarios Por supuesto Regulados Y tenemos los conocimientos Suficientes Como para poder Tratarlo Y recuperarlo ¿Vale? ¿Esa recuperación es lenta? Es algo que O de Imagino que como siempre Dependerá de cada caso ¿No? Pero es una recuperación lenta Pues llama la atención Lo rápida que puede llegar a ser ¿Sabes? Llama la atención Lo rápida que puede llegar a ser Porque cuando la causa es Un atrapamiento muscular O mejor dicho Un atrapamiento nervioso Por una contracción muscular Cuanto quita la contracción muscular Mejora Y el paciente dice Joder Me ha bajado Me ha bajado en el mismo momento La intensidad de ruido ¿Vale? Hay otras veces que es más largo Pero sí que es verdad Que los tratamientos suelen ser bastante eficaces Casi desde la primera sesión Y si le mandamos luego Un protocolo Por así decirlo Postural O de De higiene postural en la casa Y de ejercicios Para relajar la base de la nuca Y mandamos también unos ejercicios De toda la musculatura de la mandíbula Oye Mejoran más Y dura mucho más el tratamiento ¿Vale? Y siempre tan importante Las manos Al final Las manos Son fundamentales Las manos Son nuestra herramienta Fundamental Son la herramienta Por la cual Yo trabajo Y vivo Y por supuesto La tecnología nos ayuda Incalculablemente Para mejorar antes Pero en este caso Lo que estamos hablando hoy De los acúfenos Las manos Podríamos decir que el 80% El tratamiento osteopático craneal Lo que alivia Un tratamiento intersutural De las suturas craneales De las uniones Como he dicho Ahí en el cráneo Lo que alivia Liberar la nuca Liberar el cuello La musculatura de la mandíbula Con nuestras manicas Podemos hacer muchas cosas Y realmente Se trabaja Se trabaja muy bien Y en estos casos Ayuda mucho Pues Javier Navarro Gracias como siempre Pues gracias a ti Patricia Sobre todo porque seguro Que hoy muchísima gente Respira un poco más Tranquila sabiendo que Esa molestia Ese ruido en el oído Puede tener solución Cuando le han dicho Que prácticamente Se acostumbrase a vivir Con ellos Así que ya saben Si tienen cualquier dolencia Cualquier molestia Aquí estamos En la calle Principado De Asturias 11 I de Jaén En la clínica Del fisioterapeuta Y osteópata Javier Navarro Nosotros volvemos a encontrarnos En el próximo programa De Tu salud a mano Hasta entonces Sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.